Bueno amigas, pues aquí les traigo la pancita de 8 semanas de embarazo, ya casi 9, ya mañana cumplo 9 semanas y pues este video se me había quedado en el olvido, bueno no en el olvido, se ve que lo tenía que hacer, pero pues no, lo hice, baby, no, no, por favor mi amor Ok, so aquí está la pancita, a casi 9 semanas, pero son 8 todavía y aquí está, como pueden ver ya de aquí abajito ya se nota, así como que más durito ¿Esto quieres enseñarles? Mi hija quiere enseñarles un té de embarazo Hija por favor mi amor, oh oh, oh oh Y pues aquí está de este lado y pues de frente, 8 semanas de embarazo Bueno y con respecto al desarrollo de mi bebé, que no creen que me había olvidado de este video les voy a platicar que mi bebé está del tamaño de una frambuesa o raspberry No tengo una raspberry en casa, así que les voy a poner la foto por aquí para que se imaginen más o menos lo que es una frambuesa a las 8 semanas Sus órganos y músculos están empezando a formarse Su colita, como se acuerdan que era un embrio, que da una vueltecita así pues ya no, ya no tiene esa colita, ahora sí ya es como un ser humano así pequeñito, pequeñito dentro de mí Los órganos sexuales están allí ya, pero no será posible verse bien bien con detalle lo que es hasta dentro de unas cuantas semanas Sus ojitos y toda su parte de aquí está bien cerrada, está ya bien formado pero no se van a abrir, así van a permanecer cerraditas así hasta las 27 semanas Esta partecita de aquí ya está formada, pero va a permanecer cerrada por todo ese tiempo Recuerdan que la espacial ya que tenía manitas y pesitos, pues ahora ya están más larguitas Ya no está así como un osito de peluche, sino que ahora ya están más larguitas y hasta tiene deditos Qué interesante, ¿no? Y ahora que mi bebé tiene lo básico, su fisionomía básica, ahora va a empezar a ganar peso Así que eso es todo con respecto al desarrollo de mi bebé Espero que les haya gustado Y para la próxima vez trataré de tener todas las frutas y verduras o lo que tenga que comparar mi bebé con Y les mostraré qué tan grande está, ¿ok? Que se ve muy bien Bye